El delicioso cuerpo de Suárez es una novela gótica, es una historia contemporánea, rápida, hasta cierto punto dentro de un género que no se estila en Colombia, no hay demasiados libros como este en Colombia, trabaja una perspectiva, digamos, de terror psicológico, es la historia de un donador de órganos que considera que es el único trabajo que él puede realizar, porque como se dice en el libro, los únicos héroes posibles en Colombia son los héroes muertos.